¿Quién es esa? ¿Una mucama? ¿Quién te has creído? ¿Qué te dijo? Debes tener empleo y masajear a mis gatos. ¡Ay! Siempre soñaba con eso, pero pensé que en mi país nunca iba a tener la posibilidad de lograrlo. Que si lo iba a hacer tenía que irme a otro lugar, pero hacerlo desde mi territorio, para mí yo creo que fue una gran oportunidad que me diera Palacio del Cine y tener ese contacto directo con la gente de Sony. De verdad que increíble.